¡Hola Argentina! Bienvenidos a Saber Hacer Probar la competencia de cocina de Acua Federal. Lo que me motivó a participar de este programa principalmente era que estaba claro el espíritu federal. Yo cocino profesionalmente hace algunos años. Hace 17, exactamente. Hay algo que ahora está apareciendo con mucha fuerza que es tratar de definir la gastronomía argentina. ¿En qué consiste? ¿Qué somos? ¿Existe la cocina argentina? ¿Somos más que elife de chorizo y la empanada? Yo estoy convencido que sí, que existe y que tiene que ver con la diversidad de platos que ofrecen las distintas regiones. Este programa, desde un inicio, justamente lo que quería plasmar era eso. No solo cocinando, sino también interactuando, haciendo preguntas, respuestas, degustaciones. Muy bien. Bueno, acá tenemos claramente otra versión con los mismos ingredientes. Y no estamos hablando de la salsa. Parte del queso fue en la cubierta. Estoy como deseoso de avanzar, George y Coguín. Sí, pero dale nomás, no me esperes a mí. Reconozcamos que nos han tentado con la manera de cocinar y el tipo de receta. Es una competencia, pero al mismo tiempo hay algo de intercambio constructivo permanente. No hay un rigor típico de competencia en donde esto lo hiciste mal. No, esto en todo caso se puede hacer mejor o se puede hacer de esta manera. Finalmente la cocina termina siendo una excusa para conocernos y para profundizar un poco entre nosotros. Y eso me parece que está buenísimo y lo disfruto, lo disfruto mucho.